Saludos a mi gente, ahora habla José Mercado Realtor 407-394-9914 y me encuentro en una comunidad en Legnona en la cual les voy a enseñar una casa de 5 habitaciones, 3 baños, 2634 pies cuadrados caraje para dos carros y tendrán una sección nueva que estará abriendo de mediados de febrero a principio de marzo, vengan por aquí para que vean esta impresionante casa nuevamente José Mercado Realtor 407-394-9914 esta sería la fachada afuera de la casa, hay varios estilos como pueden ver seguimos por aquí para que vean el espacio y lo grande que es esta casa nuevamente comenzarán a mediados de febrero, principio de marzo y el garaje es a la parte de atrás nuevamente José Mercado Realtor 407-394-9914 nuevamente al entrar por aquí tiene 5 habitaciones, 3 baños, caraje para dos carros, 2634 pies cuadrados vamos a entrar para que vean esta impresionante casa a la entrada usted tiene un recibidor aquí a su mano derecha como pueden ver la tienen situado como si fuera un comedor pero usted puede ser recibidor, tiene una habitación en el primer piso y 4 habitaciones en el segundo piso al entrar por aquí usted tiene la primera habitación con el primer baño baño completo como pueden ver normalmente 2634 pies cuadrados tiene su loza en el baño impresionante bañera como pueden ver entramos por aquí habitación espaciosa el techo alto como pueden ver aquí ahora mismo nuevamente suscríbanse a mi canal para que estén al tanto de las casas que ponemos al momento nuevamente como pueden ver es una habitación en el primer piso tiene su baño ahí que es un baño completo no mitad de baño entramos, salimos por aquí aquí tiene una oficina realmente todas las personas que están si están trabajando desde su casa tiene sus niños en escuela virtual aquí sería un espacio increíble o si a usted le gusta su gaming también puede arreglar este espacio para un cuarto de juego debajo de las escaleras así siempre se pierde ese espacio pero mire le hicieron un clóset ahí o menos la para guardar y entramos un concepto abierto de sala tiene la sala hicieron un comedor ahí y cocina mire que preciosa esa cocina ¿qué les parece hasta ahora? nuevamente José Mercado Rielton 407-394-9914 para cualquier pregunta que tenga sobre esta casa no puede conseguirme puede conseguirme en las redes sociales como Facebook TikTok Instagram Pinterest también o cualquier otra red en la cual a usted le guste si a usted le gusta blogging también estoy en Blogger nuevamente José Mercado Rielton 407-394-9914 seguimos por aquí aquí tenemos la suite doméstica la entrada del garaje nuevamente tiene el garaje a la parte de atrás de la casa son garajes para dos carros la comunidad en estos momentos comenzarán a mediados de febrero principio de marzo las ventas de esta casa las ventas de esta casa estoy enseñando ahora para que vean tienen las modelos las cuales y los las modelos que van a empezar a vender en esa en esa parte nueva si quieren visitar los modelos e ir familiarizándose con ellos se pueden comunicar conmigo al 407-394-9914 vamos al segundo piso en el segundo piso tenemos dos baños y el resto de las habitaciones con un loft también además de la oficina que tiene y el otro espacio que tiene al frente tiene un loft también es espaciosa y bien bien dividida la casa bien dividida al subirla aquí a su mano derecha como puede ver tiene el loft el loft segundo baño completo y la primera habitación en el segundo piso espaciosas habitaciones techo alto espaciosa espaciosa la habitación para mí está bien dividida de la manera que la tienen 2,634 pies cuadrados 2,634 pies cuadrados en Legnona cerca de todo esto está cerca de todo escuelas buenas tiene su propia escuela intermedia aquí también tiene el aeropuerto a 10 minutos tiene el VA el hospital de veterano a 10 minutitos de aquí miren que preciosa esa habitación me encantan esas cortinas perdón la niña sería precioso qué les parece la habitación habitaciones espaciosas como pueden ver todas las habitaciones cuatro habitaciones en el segundo piso esta sería la tercera habitación en el segundo piso para cualquier pregunta la pueden poner aquí en los comentarios o 407-394-9914 y entramos a la habitación principal espaciosa miren miren que espacio usted tiene aquí miren esto un buen televisor ahí y quedamos como le estaba diciendo nos encontramos en el área de Lignona tiene si a usted le gusta jugar tenis o quiere aprender a jugar tenis aquí está la USDA aquí en Lignona precioso mucho crecimiento en esta área la escuela de medicina también está aquí en el área de Lignona seguimos por aquí tenemos el walk-in closet se hizo la luz en el walk-in closet el baño espacioso baño doble zinc y su ducha cerca de los expresos también está aquí cerca de los expresos cerca de los parques centros comerciales aquí en el área de Lignona restaurantes también están aquí en Lignona están abriendo un centro de entretenimiento increíble uno de los más grandes aquí en el área de Lignona también que estará ya pues la primera fase estará ya para verano de este año nuevamente José Mercado RealTor 407-394-9914 para cualquier pregunta que tenga sobre esta casa suscríbase a mi canal de esa campanita ahí para que esté al tanto de la de cada vez que yo ponga un vídeo nuevamente José Mercado RealTor 407-394-9914 do 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 Gracias por ver el video.